Hola pequeño, ¿no quieres, por casualidad, obtener mucho dinero, nomás por jugar un juego? ¿En serio? ¿Nomás tengo que jugar? Está bien, lo haré. Eso me serviría para pagar todas las debidas que te... ¿Dónde esto? ¿Quién eres? ¿A quién le hablas? A ti, pendejo, ¿a quién más? Bueno, si hay más personas, pero... ¿Quién eres? Soy una persona que... de la nada apareció en este lugar. No me digas. ¿Tú qué eres? Yo... soy un furro. Tú, yo, justo aquí, en el bosque furry. Esto es todo. ¿Qué estás aquí? ¿Qué has hecho? Es que tengo muchas deudas con... a ver... Tengo muchas deudas y a qué me dijeron que iban a pagar muy bien si ganábamos un juego. Pero nos costaba la vida. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tú eres el que me debes plata, estúpido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Esto es el furro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Maldito ratero! ¿Dónde te vas? Con tu madre. ¡Dum! Bueno banda, en el día de hoy Estamos aquí En un nuevo vlog ¿Quién es este hey? Tu madre Andrew, ¿dónde me trajiste, Andrew? Te he traído aquí para 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 ganar plata, para que me pagues Me pagues la tortita que te comiste hace dos años ¿Cómo? Hace dos años ni te conocía Cierra el horto animal Es parte del rol Ok, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, amiguito? Pues yo pensaba No sé, me dijeron Aquí ganas mucho dinero gratis Bueno, gratis no Tienes que cumplir unos retos Si ganas, está bien Si pierdes, te ganas Riva, ganaremos 2100 dólares Hola Eso Arriba tuyo Ahí, arriba tuyo Está Lo que vamos a ganar Pero ¿qué tal si son los que perdemos en realidad? Ah Ya lo estoy entendiendo, amiguito Una persona que participe Ganamos 1000 dólares Si participan 25 personas Son 25.000 dólares Imagínate con esa plata de las tortitas que podemos comprar Ok, amiguito Mira mi cara hermosa, está aquí en el piso Este tipo tan feo Ah, porque soy morenito, me está diciendo eso Ok, amiguito, se abrieron las puertas Bueno, bueno, vamos Andorra No te olvides Los youtubers Nos los dividiremos a la mitad Los dividir, 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 dividir Está bien Los dividir, dividir Por favor no te muevas al inicio Si tú me esperas cuando yo te diga Espérame Espérame Este el pelo ¡Sí! ¡No! 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 El amiguito murió en mis pies ¡No! 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 ¡Exito! ¡Casi a los mil suscriptores! ¿Hacemos de vuelta? ¿Hasta que lo logres? ¡No fuimos, no fuimos, no fuimos! ¡Andro! ¡Por favor, Andro! ¡Cállate! Voy a intentarlo. Si no lo logro... Si no lo logro, dile a los burros que... Si no lo logro, dile a los burros que mañana no habrá video. ¡Lo logro! ¡Lo logro! ¡Lo logro! ¡Lo logro, lo logro! Y por acabar el video. Y bueno, chicos... ¡Andro al fin ganó! Porque yo lo dejé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!